Buenos días, trurrenquero. Estamos en una localidad lucense de la Comunidad de Galicia, capital del municipio o consello del mismo nombre, donde podemos encontrar uno de los monumentos más importantes del Camino Francés, la Real Abadía de Benedicta de San Julián. Esto es, de Trurrenque por el Mundo, bienvenidos a Samos. Bueno, estos trurrenqueros, están dando un rodeo por una circular por lo que es el monasterio. Hemos habido paneles informativos que aunque vienen en gallego se pueden leer bien. Y por lo visto, lo que tenemos aquí... ¿Quién se pone en serio ahora? Es que es normal, voy a hacer el pato ahí ahora aquí explicando las cosas. O sea, que lo que tenemos aquí por lo visto es donde los monasterios, los monjes, los seglares, cultivaban las plantas curativas y también para el cultivo, para el consumo y lo todo. Bueno, a mi espalda tenemos un antiguo acueducto que construyeron los monjes del monasterio, donde encauzaban el agua de un antiguo riachuelo, que hay un poquito más arriba, para llevar el agua al monasterio. Más tarde, toda el agua sobrante la devolvían al río Sarria, que lo vemos aquí. Está pasando por ahí. Bueno, estamos ahora mismo en la ermita de San Salvador o la ermita del ciprés. La ermita del ciprés porque, como verán, hay un ciprés que está justo al lado de lo que es la erbita, un ciprés considerado uno de los 50 árboles notables de España. Es decir, que se cree que antiguamente formaba parte de lo que es el monasterio, ya que es la parte más antigua que se conserva de él y que era una antigua celda monástica. De estilo mosárabe, y ahora veremos, una de las características que lo he identificado de este estilo es porque la puerta de entrada está en uno de los laterales con una forma de arco de herradura. Ya, como estudié. Qué bonito el mato. Enorme. Como habíamos comentado, hay un ciprés adosado al lateral de la iglesia. Un ciprés milenario de unos 25 metros de altura y tiene como unos 3 metros y medio de perímetro. El parche negro que tiene se dice que fue por un rayo, ocasionado por un rayo que cayó sobre el ciprés, aunque cuenta la leyenda, lo del lugar, que fue que antiguamente había como 1920 y pico, 26 creo que nos dijo, existía un panal de abejas e intentaron quemarlo y al quemarlo casi se queman el ciprés y han puesto ese parche a modo de protegerlo para que se recupere. Bueno, seguimos bordeando lo que es el monasterio de Samo, monasterio que fue fundado en el siglo XI y en este lateral, en el lateral de atrás, digamos, porque no es la entrada, se encuentra la hospedería, la hospedería o albergue que cuenta con unas 70 camas, son gratuitas con la voluntad, con la voluntad y si no van a pasar la noche en Samo, es un punto en el que pueden sellar la credencia. Como dijimos antes, si tienen la idea de visitarlo, que sepan que se puede visitar todos los días, excepto los martes, los martes cierran, precisamente hoy es martes, y consulten en la página web de lo que es el monasterio, porque son visitas guiadas, una a las 10, a las 11 y a las 12, el resto del día pues no hay visitas. Nosotros la vamos a visitar al exterior y lo primero que vamos a ver es la impresionante fachada gótica de la iglesia del monasterio, aquí de Tierra. Bueno, así creo que ya lo habíamos dicho, que el monasterio de Samo fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2005, el año en el que fue renombrado el Camino de Santiago, incluyendo los Caminos de Santiago, en donde incluían lo que era el Camino Inglés, perdón, el Camino Primitivo, el Camino del Norte y el Camino Francés, con todos los elementos o monumentos que se construyeron a causa del camino, entre ellos el monasterio de Samo, o el monasterio, todos los, la abadía, la real abadía benedicta de San Julián, ya que San Julián es el patrón de la iglesia de San Julián. Gracias por ver el video. 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 Como siempre decimos, hay que dejar algo pendiente para volver y es la visita al Monasterio. Es lo más importante de Galicia y yo creo que de España. Así que sin más, sigan viendo nuestros videos. Este es parte de nuestro camino a Santiago y sigan viendo nuestros videos porque hay unos cuantos más. Así que esto es el Trulengue por el mundo. De ti nos amamos y continuamos el camino de Santiago. ¡Vámonos! ¡Chau!